Realmente para nosotros es sumamente relevante que los docentes, los equipos directivos, todas las comunidades educativas cuenten con esta herramienta concreta, que es sencilla, que tiene que ver con la sistematización de todos los contactos, los números de teléfonos que ayudan en situaciones de violencia. Venimos trabajando en cada ámbito escolar en relación a la convivencia. Es un tema que nos ocupa, nos preocupa y nos ocupa. Es un tema motivo de muchos proyectos que no solamente quedan en el espacio del aula, sino que trascienden los límites de la escuela y se trabajan con la comunidad. Y siempre desde el sistema educativo la disposición justamente a aportar a la sociedad misionera ese granito de manera para mejorar los aspectos de convivencia y sobre todo para prevenir situaciones de violencia que sabemos que suceden. Lo importante es visibilizarlas y saber cómo actuar en cada uno de los casos. Es muy importante este tratamiento teniendo en cuenta que se han viralizado algunos videos de chicos peleando en escuelas, afuera también. Sí, sí, sí. Esa conducta que tenemos muy común ahora en los jóvenes de en lugar de actuar para evitar situaciones de conflicto, hacerlo como una diversión y que trae consecuencias terribles en cuanto a la autoestima de cada uno de los chicos, no solamente los que son partícipes del acto de violencia, sino también aquello que desde la mera observación también forman parte de esa escena violenta. Se trabaja muchísimo justamente tratando de demostrar que este tipo de conductas no conducen a cosas positivas, que más allá de lo que en el momento resulta una situación cómica, graciosa, que dan consecuencias en las personas, en la autoestima de la persona y también en los vínculos entre los propios compañeros. Además de esta situación de exposición extrema de los jóvenes, al ponerlo esto en una red social que tiene alcance ilimitado y que muchas veces cuando se trabaja posteriormente con los chicos, los mismos chicos reconocen que no llegan a dimensionar el impacto que esto tiene en la persona de cada uno de sus compañeros. Situaciones como esa, como también situaciones de violencia en el ámbito familiar, que también se repercuten en el rendimiento y en la convivencia de los chicos en la escuela, son todos aspectos que son importantes trabajar. Por eso, cuanto más herramientas concretas tengamos los docentes como para poder llegar a prevenir estas situaciones y en caso de que se consuman estas situaciones, a saber cómo actuar, a qué número de teléfono llamar, a dónde recurrir concretamente para buscar ayuda mejor, porque esto nos ayuda justamente a avanzar en este camino de desandar, de desaprender conductas violentas y aprender conductas pacíficas y que promuevan la convivencia. ¿Cuál es la situación hoy, Ministra? Usted hablaba, bueno, que los chicos están trabajando y haciendo trabajos importantes. Bueno, en este contexto donde justamente por un lado se viraliza, pero por otro lado están tomando conciencia. Bueno, hubo un último caso también de un profesor, si bien no es violencia, es abuso, pero bueno, la intervención de un compañero que dijo, mientras otros filmaban, un compañero sacó a ese chico de esa situación. Dentro de lo malo, digamos, también lo bueno. ¿Cuál es el panorama que observan ustedes hoy? Nosotros tenemos una herramienta, yo lo decía hace un ratito, muy poderosa en la provincia de Misiones, que se genera a través de la ley de educación emocional. La ley de educación emocional establece que en todo el sistema educativo de la provincia de Misiones, en todas las escuelas de la provincia de Misiones, es obligatorio como contenido educativo trabajar la cuestión de las emociones. Eso nos atraviesa a todos, no solamente a los niños, a los jóvenes, sino también a los adultos, y por eso una de las principales tareas que está realizando el equipo de educación emocional Misiones, es trabajar en talleres con los docentes. Estos talleres son importantísimos porque sirven como un espacio justamente para resignificar la importancia que tiene trabajar explícitamente cómo gestionamos las emociones en determinadas situaciones. Tenemos experiencia concreta de un montón de proyectos que se están desarrollando en distintas instituciones, en distintos niveles y en distintas modalidades. Todas tienen ese denominador común de abordar la problemática, que es un paso importantísimo. Y en la provincia de Misiones lo estamos haciendo como sistema, a diferencia de otras situaciones donde por ahí el esfuerzo es un esfuerzo individual, o la intención de alguna institución aislada. Acá lo importante es esto, y va a marcar, para mí es una ley bisagra que va a marcar un antes y un después en relación a la convivencia dentro del sistema educativo, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro sistema educativo se está expandiendo de manera exponencial. Uno de cada tres misioneros sí o sí está en la escuela en este momento. Entonces estamos hablando de casi 450.000 personas que están circulando por las aulas de las escuelas misioneras. Es un número importantísimo de gente, nos sentimos comprometidos, los más de 30.000 docentes que estamos trabajando activamente dentro del sistema educativo. ¿Es una tarea titánica? Sí, es una tarea titánica, pero tenemos las herramientas para ir haciéndolo desde el nivel inicial. Entonces esto va a marcar realmente una diferencia importantísima en la calidad de vida de los misioneros que se va gestando desde las aulas de las escuelas misioneras. Es mapa referencial de prevención de la violencia, porque ¿qué pretende justamente con este mapa? Que las escuelas, yo quiero aclarar, ¿no es cierto?, que este trabajo de hoy en especial va direccionado en especial a las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, de gestión estatal pública o privada. Y bueno, con esto los docentes van a tener un impreso, un mapa físico, pero también nosotros vamos a hacer llegar digitalizado un mapa que en un primer momento nos ayudaron a elaborar el Departamento de Ordenamiento Territorial y también ahora nos van a continuar ayudando para la digitalización Marandú Comunicaciones y la Escuela de Robótica. ¿En qué consiste? Es un mapa de prevención de la violencia, porque acá tenemos números que hay que llamar ante urgencias, este número 911 y el número 137 tiene un abanico muy amplio de números que nosotros en un primer momento habíamos colocado acá y entre los dos organismos sumaban más de 30 números. Entonces no es un número de acción rápida, porque cuando ocurre un hecho de violencia que a veces se da en forma así abrupta, entonces ¿qué ocurre? El docente rápidamente ve, a ver, en este caso voy a llamar al 911 o llamo al 137. Explica y ellos le derivan si es relacionado con la niñez, si es relacionado con los adultos, si es relacionado con personas mayores. ¿Por qué digo esto? Porque hablamos de violencia familiar y de género, hablamos de violencia en los niños, en los adolescentes. Esto tiene que ver también con tantos casos de abuso, de maltrato infantil, que aparentemente a veces pareciera que no son tantos, pero cuando uno comienza a conversar y sobre todo con las escuelas, que es el centro y lugar donde los chicos expresan lo que pasa en sus domicilios, en sus familias, nos damos cuenta que es un tema que hay que seguir trabajando. ¿Es una herramienta para el docente? Es una herramienta para el docente en forma directa, pero después también esto puede ir también a otros organismos, porque nosotros los vamos a repartir a los municipios del interior, porque no a todas las escuelas, a veces tenemos escuelas rurales, escuelas que se encuentran alejadas de los centros urbanos, entonces le vamos a repartir a los municipios y también en forma digital, como les digo, lo pueden tener donde haya conectividad, por eso es tan importante el aporte de Marandú Comunicaciones que está llegando con la conectividad a toda la provincia. ¿Y una vez que el docente llama, cómo actúan desde las líneas? ¿Van a la escuela, a la familia? ¿Cómo es la acción? Bueno, ahí empieza el trabajo en red, porque ¿con quién se puede comunicar? Quizás con el GPI, que es el Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario, que es lo que tenemos acá como asesoramiento. Si son casos a lo mejor de bullying, por ejemplo, o que se presentan en la escuela donde hay víctima y victimario que son los propios estudiantes. Pero también, si es un problema de familia, también ellos abordan porque tienen trabajadores sociales, tienen especialistas psicopedagogos, tienen psicólogos y trabajador social. Y el trabajador social puede llegar a la familia también, porque tiene su competencia para hacerlo y el respaldo de este Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario. Y así también, por ejemplo, si se trata de una violencia de alto grado familiar o de género, le va a derivar justamente con el orden judicial que correspondan para que ese organismo se ocupe de ver cómo llegar a esa familia que también a veces el que tiene que denunciar tiene tanto miedo que no lo hace, pero el chico manifiesta. Todos los días hay realmente golpes, gritos. Los chicos, los propios hijos, terminan siendo golpeados porque quieren intervenir. Entonces, en ese caso, el docente llama al 137 y el 137 le deriva con el número que los van a atender. Tenemos, no se olviden, la comisaría de la mujer, porque cuando hablamos sabemos que en las cuestiones de pareja y violencia, la mujer en alto grado es la que más es objeto de víctima. Entonces, ¿nosotros qué buscamos con esto? Morigerar, moderar un poco todas estas pasiones, estas costumbres que se instalan, que muchas veces no se denuncian, pero sin embargo empiezan siendo como simples gritos, simples empujones y después terminan, lamentablemente, a veces con feminismo. ¿Cómo de prevención? Frenar. Bueno, este mapa es de prevención. Es una herramienta más, porque no es la única. Desde la Cámara nosotros tenemos ya leyes en vías a ser tratadas del Consejo Provincial de la Violencia y del Observatorio Provincial de la Violencia. Y ayer se firmó, por ejemplo, un acuerdo entre la Cámara de Representantes y el Instituto Provincial de Estadística y Censo de la Provincia, porque también hay que investigar, hay que hacer recogida de todos los datos, hay que procesarlos y hay que dar a conocer. Y este observatorio necesita también tener información que se le va a proveer justamente aquellos consejos que van a estar instalados con sus distintas áreas en toda la provincia. Por último, diputada, ¿cuándo esto empieza a funcionar? ¿Cuándo pueden usar esta herramienta? A partir de hoy, a partir de hoy, a los que vinieron, ya se los dimos, pero han observado que estuvo la Ministra de Educación, entonces un acuerdo Cámara-Ministerio de Educación para que llegue en forma inmediata, sobre todo en forma digital y también en forma física, también a todas las escuelas. Y a los municipios, como dije, para que ellos también sean portadores de difusión.